Duda, no hay duda, se hace claro el camino, llegaré a mi destino Algo suena en mí, algo suena en vos, oh, oh, es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón, oh, oh, mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música, porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga que estoy buscando, buscando en mí